La continuidad era, ¿te acuerdas, no? F de X continua es... En X sub 0, sí. Existe. F de X sub 0. Existe el límite... Yo lo pongo así. Los problemas de continuidad estaban en las que son atroces. Hay que hacer límite con la izquierda y con la derecha. Y también estaba en esta. Esta es la que te voy a hacer. Porque es la que me gusta. ¿Cómo convierto esto en una función normal? Pues igual a esta 0. Me queda X igual a 0. Hago una raya. Y esto es cuando es positivo, se queda igual. Es decir, aquí es X. Cuando es negativo, que es aquí, pues de X menos que 0 se le cambia el signo. Entonces esta función sería realmente... Menos X, si X es menor que 0. 0, si X igual a 0. Y X, si X es mayor que 0. Es continuo esto, ¿no? Lo que voy a hacer es 3x menos que 0. No, no, no. Lo que va a hacer es que 20 por la izquierda sería 0. menos 0,0. Esto sería 0, entonces sería 0,0. Esto sería más 0,0. Sí, es cierto. Lo que va a hacer es que 20 por la izquierda sería 0. Venga, que es un mole, ¿adio?